¡Suscríbete al canal! Me dijisteis ayer que las minas se renovaban cada 48 o 72 horas. O sea, que funcionaba como los... Bueno, de hecho no hace falta esto. Bueno, si... Tal cual lo voy a hacer ahora. No, pues... Esta no. ¿No ha pasado el tiempo? ¿En serio? No me lo creo. No me creo que no haya pasado el tiempo todavía. Sí, la tengo puesta. Solo que cuando sé que puedo, como solamente se puede utilizar una vez al día. ¿Estás? ¿Estás? Vamos a ver... A ver... Dos, tres, ya decía yo, es que ayer no me acuerdo quién me dijo, 72 horas. Vale, no, pues entonces voy a farmear Coco como lo estaba haciendo. Voy a hacer como lo estaba haciendo y si me encuentro una mina, pues luteo, pero ya está. Me parecía a mí raro, digo, si fuese tan poco en mi otra partida hubiese farmeo, que flipas. Yo nunca llegué a hacerlo. A ver. ¿Vuelto a hacer algún tipo de soñería? Eh. Ok. Ok. Señor. No me van a, por supuesto. No, 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 no. ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador de Cuenca del Dragón. Es lo que va a hacer. Por eso estoy hablando con, con, con esta. Porque esta, porque esta, esta te vende full cuero, full lingotes. Este ya lo tengo. No. Estas ya las tengo. Me marcho entonces. Así no me equivoco. Gracias al haber hecho el AC. ¡Ah, esto es lo que necesitaba! ¡Eso es un normal! ¿Me compro en serio? Bueno, el AC me sirve para otra cosa. Ahora vuelvo Tú, 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 tú Pero yo después de la putada de mi otra partida yo también voy a ser un cazavampiros, no te preocupes Creo que tengo el de los no muertos o lo tendría que tener Debería A menos que la haya liado mucho y no la haya desencantado sino vendido por alguna equivocación mía Hola, sí, no te he hecho ni puta casa, lo siento Joder, si supiese todo lo que he vivido ¿Qué haces aquí todavía? No lo sé, a ver No, no lo tengo A ver, ¿cuál es? Ocho Por ahora el aguante es el más caro que tengo Por ahora el aguante es el más caro que tengo ahora mismo Todo esto me da igual ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La alquimia también la subirás? De hecho voy a eso. El Jarl dijo que recuperar esa tablilla de piedra era una prioridad. ¿Lo recuerdas? No, nivel. De hecho, mi vendedor favorito, aquí en carrera al menos, es E. No, el... El tonto payado este, el... Coder, ¿cómo se llama? Este de aquí, el de ese edificio. ¿Sabes? Porque te vende de todo. Por venderte, te vende hasta gemas de alma. ¿Sabes? Lo único que esta es la que te vende... El resto de cosas que necesito... Esa es la gracia. De hecho, quizá tiramos a... La daga esta daédrica... Es que no me sé el nombre. La que tiene un porcentaje minúsculo de hacer insta-kill. Pero ahí está. Porque esa daga, siendo... Siendo... Un tanque. Es como... Tu, 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 tu. Hola, Beleto. Sí, sí, sí. Sé cómo funciona esto. Sí, sí, sí. Es que no me quiero deshacerla de esa. Es que me parece muy bonita. Solo no deshacemos de lo que ya está encantado. Porque es lo caro. Hostia, cosas no me... No me renta venderlas por ahora. Subimos un nivel, ¿cierto? Sí. Solo 33, tío. Nos falta tanta... Pero tanta, tanta, tanta cosa por hacer. A ver, lo bueno que tiene... Comercial con este pavo. No nos vende las suficientes cositas. Pero... Nos vende cuero. Mucho cuero. Es el administrador. Y el cuero también te... La cero me da más. Porque al final hacer esto... Te sube la herrería igual. No nos vende. Y artistas y artistas. Vale Ya tengo lingotes Vale Vale No, podríamos haber gastado esto No, pero esto me gastaba Esto no me rende Vale Tengo buenos artículos si quieres comprar algo No Dentro hay más Soy el comandante de la guardia de carrera Pues bien, pues te callo ¿Sigues trabajando en la yegua banderada por las mañanas al final? ¿Te parece mal que sea una melena prísima? Y esto es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de hoy Porque Tengo que Bueno, tengo Realmente no tengo que hacerlo Pero me gustaría mucho Hace mucho que no tengo una de estas Y sé que si no lo hago ahora Luego me va a dar pereza En estos salones no se tolera más soberbia que la del Jan Ah, así que... Ah, así que... Vale... Como, vaya... No, no, no... No, no No, no, no No, no